Muy buenas chavales, que tal, como estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Hoy os traigo un nuevo vídeo para esa gente Que no pudo aprovecharse Del vídeo ayer porque pedió un nivel Bastante alto, pues en este vídeo te voy a ayudar Sobre eso, ya que vas a poder conseguir Un nivel alto y bastante dinero De forma bastante guay Quiero aprovecharos y que últimamente no llegamos a la cantidad De la vez que os propongo, entonces no puedo traer ganador Y tengo muchísima gana de traeros 3 ganadores Y chetaros las cuentas a 3 de vosotros Y enseñarlo en el vídeo de mañana Para participar, si eres nuevo, lo único que tienes que hacer es suscribirte Activando la campanita, dejando un pedazo de like Comentar aquí abajo en los comentarios Y por último, sígueme por el único Instagram que tengo No tienes que hacer nada más Eso sí, tenemos que llegar en menos de 2 horas a 1000 likes O en menos de 24 horas a 2000 likes Para que el sorteo se cumpla Va a haber 3 ganadores y uno de ellos puede ser Tú y te pones 200 millones Para que disfrutes de este precioso juego Aparte de deciros que aquí abajo en la descripción Tenéis una página web en la cual Estamos de oferta, estamos en promoción Y tenemos hasta 300 millones De regalo para consolas como Play 4 Luego aparte en PC tenemos unas increíbles ofertas De flipar Así que aprovechadlo Somos los únicos reales Más de 200 y pico reseñas Más de 1000 pedidos al mes Es una auténtica locura Y sobre todo Lo más importante de todo esto Es que tenemos WhatsApp de atención al cliente Para que veáis que la cercanía Es real Y que hay una persona siempre Detrás de vuestras cuentas ¿Vale? Son millones para vuestras cuentas No me enrollo mucho más Y vamos a empezar con este pedazo de vídeo En el cual os voy a enseñar Cómo poder conseguir nivel De una manera muy sencilla Y muy rápida Sin hacer práctica Y bien chavales Para esto lo que vamos a hacer Nos vamos a ir a jugar a actividades Que das por Rostar Nos vamos a ir a carreras Y como sabéis Lo dije hace dos días Tenemos carreras de competición En doble dinero Y doble RP Pues bien os voy a enseñar un truco Para que lo podáis hacer Y lo podáis aprovechar Al máximo Ya que gracias a esto Que os voy a enseñar Vais a poder conseguir Muchísimo dinero Y sobre todo Muchísimo nivel Como sabéis Pues bueno En el vídeo de ayer La mayoría de actividades Necesitaba un nivel 75 Y muchos me lo habéis dicho Oye no puedo disfrutar de esto Pues bien En esto si que lo puedes disfrutar Deciros que lo que tienes que hacer Prácticamente es Unirte a una partida de competición Solo Vale No hace falta que tengas a nadie Si lo haces con gente Ahora te explico Que beneficios tiene Y que contras tiene Pero si lo haces solo También te voy a explicar Sus beneficios y sus contras Vale Lo primero que debemos hacer Es jugar la carrera Yo me suelo poner 5 vueltas Para que dure Aproximadamente Unos 10 minutos Que no dure más Vale No hace falta que dure más Incluso entre 8 minutos Ya vale La carrera te va a durar Y en el caso de que sea La misma carrera que tengo yo Te va a durar 5 minutos Lo que nosotros vamos a hacer Vamos a alargar un poco la carrera Vale Y vamos a estar esperando Para que de este modo Vale El tiempo sea mayor Y nos den más dinero Y más RP Yo me he estado 10 minutos Yo me he estado 10 minutos Por asegurar algo Pero creo que con 8 minutos Ahora lo vais a ver Creo que también dan lo mismo Esto viene bien Porque las actividades Que os enseñé ayer Que eran misiones Que estaban doble dinero Y doble RP Esas misiones Se necesitaban un nivel 75 Aproximadamente En la mayoría De ocasiones Y sé que muchos de vosotros No tenéis ese nivel En cambio En las carreras de competición Se necesita un nivel 1 Y la podéis jugar Ya sea solos O con amigos En el caso de hacerla solos Nos van a pagar muchísimo menos dinero Y muchísimo menos RP Que si la jugamos con amigos O si la jugamos con gente Porque la dificultad Es nula No hay dificultad Vale A no ser que lo quieran Para prepararte una carrera Pero vamos No hay dificultad Como veis Pues en 6 minutos Ya hemos terminado la carrera Yo lo que hice fue Esperar 4 minutos más Que son 4 minutos más Y la terminé Y me dieron 3.500 de RP Que por una cuenta Que está empezando Muchísimo dinero Cada 10 minutos Lo tengo que decir Vale Y de dinero Nos dieron 16.000 Deciros que podéis probar Con 8 minutos No llegué a probarlo Entonces no sabría deciros Y luego lo otro Es hacerlo con gente Yo aquí lo hice con un chaval Lo que pasa es que el chaval De repente se fue Porque solo éramos uno Pero te voy a decir Los beneficios que tiene Jugar con gente Vale El jugar con gente Te va a dar bastante beneficio En el caso de que Quedes primero Puedes llegar a ganar Hasta unos 75.000 dólares Vale En 10 minutos Dependiendo de que la sala Este llena o no Lo malo es que La gran mayoría de gente Que juega este tipo de carreras Tienen los coches personalizados Entonces yo te recomiendo Que si eres el anfitrión Te pongas Que los coches personalizados No se puedan utilizar De este modo Ganaría la persona Que mejor conduce Y en este caso Puede ser tú No hace falta Que tengas un coche de lujo Sino que sí Puede ser tú Luego el tema de neumáticos Vale Porque aquí es súper importante No pongáis los blandos Vale He estado practicando Con todos Y creo que los medianos Son los mejores Porque te duran más Con los blandos Puede que corras Un poco más Vale Pero cada dos vueltas Te tienes que estar metiendo En bosses Porque en la tercera Si no te metes en bosses El coche Se te va Vale Se te va Y para cambiar las ruedas Te vas a tirar Y te van a adelantar Todo el mundo Vale Así que el tema de ruedas Poneros en medianos O duros Vale Es mi recomendación Y poco más chavales Aprovechadlo esto Esto sí que no se necesita A tener a nadie Vale Vosotros mismos lo podéis hacer Sin ningún tipo de problema Pero lo que sí Si lo hacéis con gente Muchísimo mejor Porque incluso Si quedas último Te van a dar bastante RP Siempre y cuando termine la carrera Si terminas en NF No te van a dar prácticamente nada Vale Así que nada Dicho todo esto Muchísimas gracias Es un vídeo bastante cortito Para la gente que ayer No podía aprovechar El vídeo de ayer Espero que esto sí que lo podáis aprovechar Y estén muy atentos al vídeo de mañana Porque mañana se viene ya lo gordo Vale Para la gente que tiene más dinero Estoy ahí organizándolo bien Y la verdad que me gusta Como estoy organizando Porque mañana se empieza lo gordo En el canal Así que nada Dicho todo esto Muchísimas gracias Y nos vemos mañana en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!